Hola soy Jem Benítez Ordóñez y este es mi trabajo sobre el concepto Spanning Cree y los roles de puertos. Spanning Cree Concepto. Spanning Cree es un protocolo de red de nivel 2 de la capa OSI, nivel de enlace de datos. Su función es la de gestionar la presencia de bucles en topologías de red debido a la existencia de enlaces redundantes, necesarios en muchos casos para garantizar la disponibilidad de las conexiones. El protocolo permite a los dispositivos de interconexión activar o desactivar automáticamente los enlaces de conexión, de forma que se garantice la eliminación de bucles. STP es transparente a las estaciones de usuario. Los bucles infinitos ocurren cuando hay rutas alternativas hacia una misma máquina o segmento de red destino. Estas rutas alternativas son necesarias para proporcionar redundancia, ofreciendo una mayor fiabilidad a la red. Si existen varios enlaces, en el caso que uno falle, otro enlace puede seguir soportando el tráfico de la red. Los problemas aparecen cuando utilizamos dispositivos de interconexión de nivel de enlace, como un puente de red o un conmutador de paquetes. Cuando existen bucles en la topología de red, los dispositivos de interconexión de nivel de enlace de datos reenvían indefinidamente las tramas multicast creando un bucle infinito que consume tanto ancho de banda en la red como puede los dispositivos de enrucamiento. Esto provoca que la red degrade en muy poco tiempo pudiéndose quedar inutilizable. Al no existir un campo TTL, TaintoLive, Tiempo de Vida, en las tramas de capa 2 se quedan atrapadas indefinidamente hasta que un administrador de sistemas rompe el bucle. La solución. La solución consiste en permitir la existencia de enlaces físicos redundantes, pero creando una topología lógica libre de bucles. STP calcula una ruta única libre de bucles entre los dispositivos de la red, pero manteniendo los enlaces redundantes desactivados como reserva, para activarlos en caso de falla, si la configuración de STP cambia, o si un segmento en la red redundante llega a ser inalcanzable, el algoritmo reconfigura los enlaces y restablece la conectividad, activando uno de los enlaces de reserva. Si el protocolo falla, es posible que ambas conexiones estén activas simultáneamente, lo que podrían dar lugar a un bucle de tráfico infinito en la LAN. Existen múltiples variantes del Spanning Tree Protocol, debido principalmente al tiempo que tarda el algoritmo utilizado en converger, una de estas variantes es el Rapid Spanning Tree Protocol, Standard TIE 802-1D-2004 que hoy en día ha reemplazado el uso del STP original. Redundancia en las capas 1 y 2 del modelo OSI. El diseño de red jerárquico de tres niveles, que utiliza las capas de núcleo, de distribución, y de acceso con redundancia, intenta eliminar un único punto de falla en la red. Varias rutas conectadas por cables entre switches proporcionan redundancia física en una red conmutada. Esto mejora la confiabilidad y la disponibilidad de la red. Tener rutas físicas alternativas para que los datos atraviesen la red permite que los usuarios accedan a los recursos de red, a pesar de las interrupciones de la ruta. Inestabilidad de la base de datos MAC. Es el resultado de la copia de una misma trama, recibida por distintos puertos del switch. El reenvío de datos debe perjudicado por el alto consumo de recursos del switch, debido a la copia de estas en la base de datos inestable. Tormentas de Broadcast. Sin los debidos procesos que eviten los bucles, cada switch puede inundar con Broadcast la red. Transmisión de tramas múltiples. Varias copias de una misma trama unicast son enviadas a un destino. La mayoría de los protocolos esperan recibir solo una copia de la trama en cada transmisión, el envío múltiple puede producir errores irrecuperables. Redundancia en las capas 1 y 2 del modelo OSI. 1. La PC1 se comunica con la PC4 a través de una topología de red redundante. 2. Cuando se interrumpe el enlace de red entre el S1 y el S2, la ruta entre la PC1 y la PC4 se ajusta automáticamente para compensar la interrupción. 3. Cuando se restaura la conexión de red entre el S1 y el S2, la ruta se vuelve a ajustar para enrutar el tráfico directamente del S2 al S1 para llegar a la PC4. 4. Problemas con la redundancia de capa 1. 1. Inestabilidad de la base de datos MAC. 1. La PC1 envía una trama de difusión al S2. El S2 recibe la trama de difusión en F0-11. Cuando el S2 recibe la trama de difusión, actualiza su tabla de direcciones MAC para registrar que la PC1 está disponible en el puerto F0-11. 2. Debido a que es una trama de difusión, el S2 reenvía la trama por todos los puertos, incluidos el enlace troncal 1 y el enlace troncal 2. 3. Cuando la trama de difusión llega al S3 y al S1, estos actualizan sus tablas de direcciones MAC para indicar que la PC1 está disponible en el puerto F0-1 del S1 y en el puerto F0-2 del S3-3. Dado que es una trama de difusión, el S3 y el S1 reenvían la trama por todos los puertos, excepto el puerto de entrada. El S3 envía las tramas de difusión desde la PC1 hasta el S1. El S1 envía las tramas de difusión desde la PC1 hasta el S3. 3. Cada switch actualiza su tabla de direcciones MAC con el puerto incorrecto para la PC1. 4. Cada switch vuelve a reenviar la trama de difusión por todos sus puertos, excepto el puerto de entrada, lo que provoca que los 12 switches reenvíen la trama al S2. 5. Cuando el S2 recibe las tramas de difusión del S3 y el S1, la tabla de direcciones MAC se vuelve a actualizar, esta vez con la última entrada recibida de los otros 12 switches. Problemas con la redundancia de capa 1. 1. Tormentas de difusión. 1. La PC1 envía una trama de difusión a la red con bucles. 2. La trama de difusión crea un bucle entre todos los switches interconectados en la red. 3. La PC4 también envía una trama de difusión a la red con bucles. 4. La trama de difusión de la PC4 también queda atrapada en el bucle entre todos los switches interconectados, al igual que la trama de difusión de la PC1. 5. A medida que más dispositivos envían difusiones a través de la red, más tráfico se concentra en el bucle, lo que consume recursos. Finalmente, se crea una tormenta de difusión que hace fallar la red. 6. Cuando la red se satura por completo con tráfico de difusión que genera un bucle entre los switches, el switch descarta el tráfico nuevo porque no lo puede procesar. Problemas con la redundancia de capa 1. Tramas de unidifusión duplicadas. 1. La PC1 envía una trama de unicast con destino a la PC4. 2. El S2 no tiene ninguna entrada para la PC4 en su tabla MAC, por lo que satura todos los puertos del switch con la trama de unidifusión para intentar encontrar a la PC4. 3. La trama llega a los switches S1 y S3. 4. S1 no posee una entrada de dirección MAC para la PC4, de forma que reenvía la trama a la PC4. 5. S3 también cuenta con una entrada en su tabla de direcciones MAC para la PC4, de manera que reenvía la trama de unicast a través del enlace Troncal 3 a S1. 6. El S1 recibe la trama duplicada y la reenvía a la PC4. 7. La PC4 ha recibido ahora la misma trama dos veces. Algoritmo de árbol de expansión. Funciones de puerto. La versión IE802-1D de STP utiliza el algoritmo de árbol de expansión, STA, para determinar qué puertos de switch de una red se deben colocar en estado de bloqueo y evitar que ocurran bucles. El STA designa un único switch como puente raíz y lo utiliza como punto de referencia para todos los cálculos de rutas. En la ilustración, el puente raíz, el switch S1, se elige mediante un proceso de elección. Todos los switches que comparten STP intercambian tramas de VDU para determinar el switch que posee el menor IE de puente, BID, en la red. El switch con el menor BID se transforma en el puente raíz en forma automática según los cálculos del STA. Roles de puertos. Puertos raíz. Los puertos de switch más cercanos al puente raíz. En la ilustración, el puerto raíz en el S2 es F0-1, configurado para el enlace troncal entre el S2 y el S1. El puerto raíz en el S3 es F0-1, configurado para el enlace troncal entre el S3 y el S1. Los puertos raíz se seleccionan por switch. Puertos designados. Todos los puertos que no son raíz y que aún pueden enviar tráfico a la red. En la ilustración, los puertos de switch, F0-1 y F0-2, en el S1 son puertos designados. El puerto F0-2 del S2 también está configurado como puerto designado. Los puertos designados se seleccionan por enlace troncal. Si un extremo de un enlace troncal es un puerto raíz, el otro extremo es un puerto designado. Todos los puertos en el puente raíz son puertos designados. Puertos alternativos y de respaldo. Los puertos alternativos y de respaldo están configurados en estado de bloqueo para evitar rebucles. En la ilustración, el está configuró el puerto F0-2 en el S3 en la función alternativa. El puerto F0-2 en el S3 está en estado de bloqueo. Los puertos alternativos se seleccionan sólo en los enlaces troncales en los que ninguno de los extremos es un puerto raíz. Observe en la ilustración que sólo un extremo del enlace troncal está bloqueado. Esto permite una transición más rápida al estado de reenvío, cuando es necesario. Los puertos en estado de bloqueo sólo entran en acción cuando hay dos puertos en el mismo switch conectados entre sí mediante un nube o un único cable. Puertos deshabilitados. Un puerto deshabilitado es un puerto de switch que está desactivado. Desactivado.